Buen día, bienvenida al Centro Estético de Cirugía. Hablas con Luciana, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, buen día. Sí, mira, es que me estoy comunicando con ustedes porque estoy muy interesada en realizarme una lipoescultura, entonces pues quisiera saber si en este momento las están haciendo, si tienen los permisos y cuál sería el paso a seguir. Claro que sí, si estamos operando y tranquila que nosotros tenemos la autorización, eso no pasa nada, más bien deme sus datos, le agendo su consulta de valoración y pues programamos la cirugía. Sí. Bienvenidos al consultorio de la doctora Cetamino Femme. En nuestra lista de pendientes hablaremos de las cosas que no se debían estar haciendo en pandemia, pero que de igual manera se hacen. Sí, señores, las cirugías plásticas. Cirugía plástica. Nombre que proviene del griego plásticos, que significa modelar o dar forma. Se refiere a la especialidad médica que se dedica a restaurar o modificar la forma del cuerpo humano. A causa de la pandemia que enfrenta el mundo en la actualidad, el presidente Duque ordenó cerrar el sector económico. Desde el principio y por medio de la resolución 536 del 31 de marzo del 2020, emitida por el Ministerio de Salud, se estableció la restricción de las cirugías ambulatorias, procedimientos estéticos y no urgentes en todo el país. Sin embargo, como hay gente más cerca que una mula, se registró el caso de una joven que falleció 5 días después de realizarse un procedimiento de reconstrucción de senos y extracción de grasa en el abdomen en una clínica en Neiva, que estaba operando de forma clandestina en medio del aislamiento preventivo obligatorio emitido por el gobierno, por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Neiva. Nosotros fuimos claros en que no íbamos a autorizar en el momento la reactivación de esos servicios y que en el momento que evaluáramos el comportamiento del COVID en el departamento, pues íbamos a tener la posibilidad de hacerlo. Pero ese no fue el único caso. En redes sociales se conocieron denuncias a varios centros estéticos que estaban operando incluso antes de que el presidente diera la autorización de reapertura de estos sitios, es decir, cuando no era permitido realizar tales procedimientos. Como resultado de la pandemia, la economía mundial se vio afectada de forma severa y apenas algunos sectores económicos comienzan a ver la luz al final del túnel, pues países donde se vio afectado el bolsillo de los ciudadanos se han ido reactivando gradualmente. Uno de ellos es mi amada Colombia, donde el presidente Iván Duque ha permitido la reapertura de algunos sectores de la economía. Sin embargo, aún hay negocios que no han podido retomar todos sus procedimientos, como es el caso de la cirugía estética en Bogotá. De acuerdo con la circular 57 de la Secretaría de Salud de Bogotá, emitida el 28 de agosto del 2020, se estableció que se realizarían solo algunos procedimientos bajo recomendaciones específicas, entre ellos las cirugías corporales con fines estéticos y o reconstructivos. Sin embargo, se enfatiza que no se considera pertinente realizar procedimientos como lipoesculturas, dada la situación del COVID-19. Pero, ¿qué creen ustedes que están haciendo en los centros de cirugía estética? Nuestra investigadora se puso en la tarea de comunicarse con varios centros de cirugía estética con el fin de averiguar si, a pesar de que no sea oportuno realizarse lipoesculturas, aún así las están haciendo. Escúchelo usted mismo. Pero buenas tardes, habla... Mira, es que yo estaba visitando la página de ustedes y me encuentro interesante. ¿Puedes en hacerme una lipoescultura? Sí, claro. Lo primero es la concepta de valoración con el doctor para que tengas toda la información del procedimiento y ya después de ahí ya puedes organizar. A buen entendedor, pocas palabras. Lo que quiere decir que sí se puede nacer la lipoescultura. Ahí les dejo el dato. Pero apenas estamos iniciando. También se llamó a otro centro, esperando que dijeran que no, y esta fue la respuesta. No, mira, la valoración no tiene ningún costo. El doctor está atendiendo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Puedes venir en el transcurso de ese horario, se atiende en orden de llegada. Y ahorita están atendiendo en normal. Sí, señora. Pero en el horario que te estoy indicando. Y todavía, con un poquito de esperanza, se llamó a otro centro de cirugía preguntando por el mismo procedimiento de lipoescultura. Sí, señora. ¿Qué procedimiento es? Mira, es que estoy interesada en hacerme una lipoescultura. Sí, lipoescultura sí. Para la lipoescultura tiene que agendar una cita con el doctor. Puede ser virtual o presencial. Y la consulta con el doctor tiene un costo de 210 mil pesos. También se descubrió que a pesar de que en unos centros no nos decían el costo de la cirugía, otros no tenían ningún problema en comentarnoslo. No, no estoy autorizada para darte costos. Únicamente los puede dar el doctor. Solamente lipoescultura, 4 millones 500 más 1.500.000 de gastos adicionales. Vean, si estaban pensando en operarse, se les hizo el milagrito. Ahí les dejo el dato. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y pudimos notar que entre los centros que se contactaron, solo uno de ellos acogió la recomendación emitida por la Secretaría de Salud de Bogotá. ¿Cómo debería ser? ¿Qué dijeron? ¿Que eso era todo? Falta la cerecita del pastel. En una llamada realizada a la Secretaría de Salud de Bogotá, buscando una respuesta sobre el por qué habían dejado estos centros estéticos a su libre albendrío para realizar este tipo de procedimientos a pesar de la situación sanitaria que afronta el país. Imagínese, quisimos ir por lana y salimos tras giladas. Prepárese, porque la respuesta lo va a dejar mudo. Yo estaba revisando la circular número 057 emitida el 28 de agosto por ustedes, en el que dan como apertura a ciertos sectores. Pero entonces quisiera confirmar con ustedes en cuanto a las cirugías corporales, porque digamos acá en el documento dice lo de la lipoescultura, pero dice que no se considera pertinente realizar este tipo de procedimientos. Entonces quisiera saber si ustedes otorgan permisos o ya esa decisión de la clínica se abrir o a decisión de la persona si realizarse ese tipo de procedimientos. No se preocupen, también nos dejaron mudas a nosotras. Cabe aclarar que el tema del permiso se preguntó en la llamada a la secretaría porque en uno de los centros estéticos de las conversaciones anteriores respondieron que sí poseían una autorización para realizar los procedimientos. El tema aquí, y como les mencioné al principio, es que no es el momento adecuado para realizarse estos procedimientos estéticos, pero si usted tiene mucho afán, pues por lo menos asegúrese que el médico esté capacitado y cuente con todos los permisos necesarios para realizarle el procedimiento. Ojo, tenga en cuenta que en este momento la vida predomina por encima de la belleza y no vale la pena arriesgarla por un procedimiento que se puede realizar mucho más adelante. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta, agendar tu consulta y compartir para combatir con la arrogancia. Gracias. Gracias. Gracias.